Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía en su amor mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido